Yo solo me roto un hueso una vez y me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo. Y di un puñetazo no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación, sino porque estábamos en un centro social, en el laboratorio y un grupo de lúmpenes, pues eso, gentuza, de clase mucho más baja que la nuestra, intentó robar una mesa de mezclas a unos raperos. Los raperos querían romperles la boca, yo creo que con criterio normal, me roban la mesa de mezclas, te rompo la boca, y nos llamaron a los políticos universitarios como a que calmáramos la situación y tuvimos que pegarnos con desastrosos resultados. Ganamos, pero éramos tres contra uno, yo me rompí un hueso, otro acabó con un corte en la córnea por una botella rota y estas cosas.